¡Yay! Estaba hablando hace unos días ahí con el Señor bien temprano en la mañana y no hay cosa más maravillosa que cuando el predicador estorando Dios venga y le comunique su voluntad y le diga dime de mi iglesia esto y como él me lo dijo si la nariz se te alarga córtala si se te pone ancha date un tratamiento como Michael Jackson si te picas lárgate y si te duele ¡Au! ¡Thank you Jesus! El Señor me dijo aquí a mí háblale a mi iglesia la palabra que te doy aman saquía ¡Dile! ¡Que de nada vale lo que se hace! si se vive vacío del Espíritu Santo de nada vale que yo enseñe de nada vale que yo predique de nada vale que yo conozca la Biblia si estoy vacío del Espíritu Santo nada te vale que de tratados si vive vacío del Espíritu Santo ningún valor ante Dios tiene todo lo que haga el cliente si desprecia la presencia de Dios dígale que está a tu lado no lo desprecies llénate de Él pídele que te llene tú necesitas estar lleno necesitas a Dios en tu vida necesitas la llenura donde quiero hablarte sobre este tema de tanta importancia llenos del Espíritu Santo 75% y un poco más de la iglesia está toda vacía del Espíritu empezando por los ministros ya los ministros no hablan ni lengua cuando yo me convertí a Cristo no había un ministro que no hablaba lengua y si había un ministro que no hablaba lengua te acuerdas le caían 7 o 8 ministros encima y hasta que no hablaban lengua no le soltaban la cabeza yo me acuerdo de eso hermano que la gente de 40 años vivían para Dios de verdad no podían estar vacíos de Dios por eso es que le sentían a Dios todos los días every day le servían a Dios every day ¿cuántos alaban? y hoy se habla tantos temas la gracia se habla sobre oración sobre el rato sobre el dinero sobre la finanza que mucho le gusta a la gente ese tema el tema que más le agrada a la gente hoy es la prosperidad de prosperity es el tema que más le agrada a la gente habla de dinero le estás hablando de Dios la Biblia dice que el que ama el dinero y no ama a Dios está perdido hay que amar a Dios antes que el dinero y sobre el dinero y sobre las propiedades hay que amar a Dios sobre la prosperidad ¿cuántos alaban a Jehová? se habla de la unidad de la predicación de la prosperidad del cielo del infierno de la sanidad del milenio de la motanda cosas que se llaman menos de la llenura millones de cristianos entran vacíos al templo y salen vacíos es más ya no se ora ni por el bautismo del espíritu santo ¿me acuerdan? aquellos pastores que nos enseñaron a nosotros nosotros pasamos nos ponían la mano padre llénalo llénalo ya ni los líderes no quieren ni orar por el bautismo por la llenura del espíritu santo la junta está vacía del espíritu por eso es que se critica tanto aún en medio de la junta porque cuando no hay unción lo que hay es lengua es crítica pero cuando hay unción no hay crítica no hay lengua no hay bochinche porque el espíritu de Dios la llenura de Dios no permite que el bochinche reine el líder ¿cuántos horas van a llevar? te quiero enseñar sobre eso sobre lo que me dijo y después que termine tú quieres pues sentir una joynita del señor pasa a la si quieres seguir vacío y muerto y que a mi bajo te despide y te va hello dámelo un abrazo a Cristo si puede en esta hora aunque sea con las uñas aunque sea con las uñas cuando adoran entonces el deseo de Dios es que lo de él esté lleno del espíritu todo lo de Dios tiene que estar lleno del espíritu en todo lo de Dios tiene que estar el espíritu por eso cuando Dios creó en el mundo dice que el espíritu se movía sobre las padres el espíritu se movía el espíritu de Dios se movía sobre el mundo se movió sobre el tabernáculo se movió sobre el templo se movió sobre Jesucristo se movió sobre la iglesia se movía sobre los reyes se movía sobre los profetas se movía sobre todo miembros que sinceramente le sentía a Jesús hoy viene la gente viene un día o dos de la semana a orar 20 minutos después no aparecen hasta el próximo mes esa gente está en vacía y esta gente está engañada por el diablo y los demonios una persona que está llena del espíritu no puede estar ausente del templo no puede estar ausente de los hermanos tiene que ver los hermanos tres o cuatro veces en la semana por lo menos más dos adoran a Jehová entonces una desgracia ver hoy la mayor parte de los miembros de la iglesia vacíos ustedes no los oyen nunca hablando lengua llorando llorando sin lengua hable lengua y después llore que estas señales se quieran a los que creen en mi nombre lloran fuera de la demonia y hablan en otras lenguas a todos adoran al Dios de la gloria y es la condición que están enfrentando los verdaderos ministros de Dios nadie quiere vivir lleno de Dios cuando yo me convertí a Cristo me acuerdo que tuve siete días batallando con Dios a los siete días Dios me llenó del Espíritu Santo hasta el día de hoy el Espíritu Santo nos exhorta Dios nos exhorta en su palabra a que vivamos llenos como iglesia como miembro como hijos y como discípulos tú tienes que buscar la forma bíblica para que Dios te llene usted no puede seguir caminando esa vida que vive en este mundo que no sienta Dios en el día ni en la noche después en lo que descanse en lo que se recuesta o en lo que se esconde ya soy salvo por fe por fe tú no eres salvo ni por manteca la fe produce vida por la fe justo vivirá la fe produce vida sabiduría ministerio unción la fe produce milagros llenuras lenguas amén conforme Dios quiere hablar a través de ti la fe la fe produce dones y ministerios llamados ignorantes tontos que viven por la fe nunca han conocido lo que es la fe de Dios la fe viene por el oír la palabra entra al corazón y sale por la boca cuando salva a Jehová usted lo ve en las casas que te digo no llores en casa no llores que hora ni hora están perdidos en las casas ya no quieren ni venir a la iglesia desobedeciendo la palabra de Dios ya no le importa a la gente lo que Dios dice en tu palabra y hay que venir a la casa de Dios tú no puedes caminar como tú quieres tú tienes que caminar como Dios ha dicho mire Dios creó al humano dígale que está solo yo soy creación de Dios oh yes dígale a los humanos a que está solo yo soy creación de Dios dígale que está solo yo soy lindo y bello como mi Dios dígale Señor gracias que me creaste tú gracias que soy tu creación repítalo sin miedo gracias porque soy lindo como tú bello que soy bello que seré como tú Jehová sabe usted que hay gente que se mira en el espejo y dice ay pero que soy yo estás endemoniado estás endemoniado con el espejo porque lo de Dios es todo bello Dios crea al hombre Dios crea al hombre y Dios lo creó para que te viviera lleno de de su presencia Dios no te crea a ti para que hayas vacío de Dios imagínese Dios crea las notas musicales para llenar los instrumentos Dios le da verbo al humano para llenar la boca y el corazón la abundancia y el corazón habla la boca lo de Dios todo tiene que estar lleno si tú estás vacío a lo que está pasando porque Dios te creó para que tú vivas lleno del espíritu lleno del espíritu lleno del espíritu lleno del espíritu lleno 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 del espíritu santo para eso te creó Dios cuando Dios creó a Adán lo creó para que éste viviera lleno del espíritu santo Dios lo creó el polvo el polvo no tenía vida la vida del polvo se la dio el espíritu también Dios le dio la vida a todos yo no lo creo para que viviera vacío ¿sabe usted que Dios hablaba con Adán? cuando Dios creó a Adán en su perfección Dios hablaba con él Dios se paseaba por el puerto y Adán conocía a Dios y Adán veía a Dios no me diga cómo pero Dios es teofánico se manifiesta como de ala a él y no le tenía que preguntar a nadie en la iglesia entonces dice la Biblia que Dios se paseaba en el puerto con él y si Dios se paseaba en el puerto con él quiere decir que caminaban agarrados de manita ¿cómo camina el padre con el niño que nace cuando empieza a caminar ¿por dónde lo agarra el padre? por la manita ¿por dónde agarró Dios Adán? por la manita vente mío te voy a enseñar el huerto vamos a los ríos vamos a los arroyos vamos a las plantas vamos a las frutas vamos a los manos cuando el pecado vino a la vida de Adán Dios quedó fuera de él no lo volvió a ver hasta que viene en Cristo Dios cuando Dios viene en Cristo entonces Adán vuelve y lo ve cuando los adoran y Dios no lo creó para que viviera vacío Dios lo creó para que viviera lleno para Adán tiene que ser un recipiente lleno tú tienes que ser un recipiente lleno de Dios ¿sabes que si tú mires vacío de Dios que quedas en el Evangelio tú vas a perder la batalla? oh gloria 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 Dios te creó para que seas resistiente lleno como le dijo a la diuda ¿se acuerdan? vete por ahí y búscate cuantas cuantas palanganas hay por ahí cuantas ollas viejas hay que traela aquí que el aceite no se va a escasear que la vieja se fue a buscar cuantas palanganas había por ahí viejas por las casas que no había más que ponerlas en las casas y empezaban a sudar el aceite como la Biblia de esos hermanos que Dios ha levantado que la Biblia se suda el aceite y vienen en un plástico la meten en un plato y que el plástico se llena el aceite eso no es nuevo eso le pasó a la viuda la palangana le sudaba aceite sacaban aceite y salía aceite sacaban aceite y salía aceite podían un envase vacío y Dios lo llenaba aceite, ahí estaba el aceite fluyendo cuando jalaban pero así tenemos que ser nosotros tiene que continuamente el aceite está fluyendo la gente viene a dar un culto ahí vacío la gente no tiene unción la gente está vacío de Dios a Dios no se le puede dar un culto vacío porque Dios es el Espíritu y la única forma de dar un culto a Dios que agrade a Dios es a través del poder del Espíritu Santo tú necesitas el anointing tú necesitas el poder del Espíritu Santo necesitas el poder del Espíritu Santo entiéndelo tú necesitas el poder del Espíritu Santo llena de la gloria de Jehová mire no quisiera ir pregada porque estoy sintiendo unción aquí y Dios me dijo comunica a la iglesia que yo la quiero llena que no importa lo que ellos hagan si están vacíos de mi espíritu pierden su tiempo desde esta noche en adelante usted va a empezar a orar a Dios que Dios lo llene del Espíritu Santo porque esa es la voluntad de Dios que tú vivas lleno que tú vengas a la iglesia y te goces hablando la lengua y te goces alabando a Dios que el que está muerto se te sienta al lado y siente el poder del Espíritu Santo que está en tu vida pero si el muerto se te sienta al lado y no siente nada quiere decir que tú estás porque el muerto han te olvidado que los demás valores en la vida de cristianos es la presencia divina en el corazón en la vida y Dios creará en lo creó el polvo lo formó porque estaba muerto él estaba dando, hablaba, no decía nada, no sentía nada si le dabas en la nariz, la nariz se ve se perdía, el viento se la llevaba no podía tocarlo, se hacía polvo polvo era y polvo volvía a ser era inanimado, no tenía vida cuando Dios habló con Jesús suficina central y creyó, hagamos al hombre ¿de qué lo vamos a hacer? de una sustancia que yo voy a crear que vas a crear Padre yo voy a crear a través de ti un universo, un mundo visible tangible tangible que se pueda tocar que se pueda ver que las criaturas que yo pon en ellos vean lo que yo les creé lo que yo les di lo que yo les regalé lo que tengo es un horno en mi espíritu y yo les veo a ustedes tan tranquilito que no mueven ni el hijo te mueven no abren ni la boca para decir amén muertos sepulcro que no quieren alabar a Dios te mueres si no alabas a Dios te mueres si no te llenas de Dios te pierdes despreciando la presencia del Espíritu Eterno el único que te puede llevar a la cruz del Calvario entonces dijo Dios hagamos al hombre vamos a hacerlo a nuestra imagen de a nuestra semejanza conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y yo quiero que entendamos cuando Dios creó a Adán él no creó a Eva y por qué ahí dice que Dios creó varón y hembra los creó será que Dios se equivocó porque dice después que después que Adán era dueño y que vacilaba en el huerto y que jugaba con los animales y con la mona y con la mona y con todo el mundo allí entonces vino Dios y lo domino y sacó la costilla porque después al tiempo que fue que Dios le sacó la costilla y dice al principio varón y hembra los creó Dios no estaba viendo vinillo ese día cuando Dios creó a Adán Eva estaba adentro cuando Dios creó a Adán Eva estaba adentro recuerde que Adán era el tipo de Cristo y la iglesia estaba adentro de Cristo aunque tuvo que venir al cielo a comprar cuando Dios crea a Adán Dios miró lo que iba a formarse en costilla entonces Adán caminó no se sabe el tiempo con Eva adentro y no lo sabía de vez en cuando le daba como unos doloritos así de corazón la presión le subía como la mayor parte de la mujer le subía la presión a los maridos oh my god el milón look at those people how they look varón y hembra lo creó Dios no creó a Eva con Adán el día de la creación de Adán del polvo no se sabe el tiempo que había pasado cientos de años doce años diez años un año el problema era que Eva estaba adentro de Adán y Adán tenía que parirla que Dios le llevó una cita médica la primera cita médica la hizo Adán las primeras placas las sacó Dios en Adán la primera operación la hizo Dios en Adán pero vamos a dejarlo ahí sobróquenlo ustedes quédense loco con ese tema oye Junio varón y hembra los creó varón y hembra dice pero lo que creo es un varón si los homosexuales llegasen a entender eso como yo lo entiendo en esta noche dirían ve que Adán era Adán era gay ve que Adán era gay tenía Eva adentro tenía Eva adentro Adán dirían me gusta como esta persona enseña voy para allá a perseverar lagarto verde ceas vete lejos guaraguao no te comas el pollito hay tanta revelación de Dios en esa Biblia pero no te puede dar mucho porque te puede te puede impasinar te puede te puede enfermar porque hay que tener revelación y hay que tener el Espíritu de Dios para poder entender la revelación o lo que llaman por ahí el rima o el rima de Dios no olvidemos cuando Dios creó Adán dentro venía Eva o sea la especial era o sea Adán era como como las latas de maíz de las latas de bichuelas Adán era el envase donde iba Eva a ser creada y en aquel huesito allí Dios miraba el huesito de la costilla ahí estaba Eva ahí estaba Eva ahí está el pecito sácame 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 lávalo si puede pero el asunto es este que Dios crea Adán y después que lo crea sopló en su nariz aliento de vida o parte de su espíritu y vino a ser Adán un alma viviente Dios sopló en Adán antes del pecado Cristo sopló en Adán después del pecado dile que está a tu lado hay que estar lleno vuelve y dile déjalo que te sople déjalo que te sople déjalo que te sople dile a ese marido si tú mujer si tú sabes que María está medio muerta y frío dile déjalo que te sople si tú sabes que la mujer la que está muerta y vacía dile déjalo que te sople déjalo que te sople déjalo que te sople dejalo que te sople y se te meta la unción por la nariz cuando termina la vida el ser humano en la tierra sale por la nariz y por la boca a nadie le sale la unción por los pies cuando muere, por la vida a nadie le sale la vida por los tobillos cuando muero, por las uñas o por las orejas oído, por los ojos o por la espalda la vida sale por la nariz, por la boca el hálito el aliento el que casi es el que muere, muere con la boca abierta y se va cuando ustedes le den eso a bostezo así de momento hay mucho cuidado que no se que se esta acercando el momento de y soltar el aliento hay que andarle hay que estar en expectativa eso es que le da mucho hipo cuidado cuidado tranquilino y el señor me decía la gente brinca la gente corre la gente canta la gente predica porque están vacíos de mi aquí me lo dijo aquí dile que yo quiero que estén llenos de mi dile que lo más de más valor en la vida de ellos es la unción de mi espíritu dile que yo los quiero llenos lleno 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 ll el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ¿y usted cree que fue lo que Dios le sopló en la nariz? y cuando Job habla y los salmos hablan dice dice el Espíritu del Onipotente me creó y su soplo me dio vida a todos nos creó el Espíritu Santo a través del verbo Adán en el polvo era inanimado no se movía solo era polvo amontonado ¿qué era Adán? mire esto era Adán eso era Adán y eso era Adán una silla que no se puso un mueble que no se podía usar eso era Adán metió el dos opló se paró y eso pasó a ser Adán un instrumento alaba lo que vive alaba lo que vive alaba lo que vive y a su nombre déjame explícate esto Adán en el polvo era inanimado no tenía vida era un muerto si el diente te sobraba se lo llevaba atrás pero cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida fue el soplo de vida lo que le dio vida a Adán fue el soplo de Dios lo que le dio vida fue el soplo de vida lo que dio vida solo la vida fue la vida la muerte no produce vida la única muerte que ha producido vida es la muerte de Jesucristo la muerte produce sepulcro la muerte produce fin de vida la muerte de Cristo en el Calvario produce eterna vida para ti oh gloria a Dios entonces no miremos que lo mismo le hizo el Señor a sus discípulos oígame bien antes del pecado Dios sopló a Adán pero se cayó pecó perdió la unción perdió el espíritu de Dios quedó vacía o vacío y Eva también Dios envió a Jesús a restaurar a aquel Adán Dios envió a Cristo a volver a soplar hello Dios envió a Cristo a volver a soplar ¿cuántos adoran? ¿cuántos adoran? y en Juan 20 22 dice la Biblia y habiendo dicho esto sopló ahora no estamos en Génesis ahora estamos en Juan y habiendo dicho esto sopló y les dijo a recibir el espíritu y habiendo dicho esto sopló ¿a quién? al Adán caído los apóstoles eran el Adán caído eran la humanidad caída revelada en ellos Cristo había venido a volver a soplar a la humanidad que se había caído en el pecado de Adán pero Cristo en esta noche te quiere decir te quiere hacer en la nariz así va mi espíritu 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 reciba mi Espíritu reciba mi Espíritu reciba el Espíritu reciba el Espíritu ¡RECÍBELO! entonces el primer soplo divino del Espíritu vino antes del pecado el segundo soplo divino del Espíritu vino después de la caída después del pecado antes que harán entrar a ejercer su posición en el huerto Dios soplo en él oigan esto esto es tremendo esto es tremendo los que algún día quieren ser predicadores oigan esto y estudien y escriban ustedes saben lo que hacen los americanos en los cultos de los domingos todos traen libretas para escribir el hispano es lago no escribe nada no leen la Biblia no escribe esta viene esta mañana al doctor Frederick Frederick Price Frederick Price el doctor Frederick Price ese hombre tiene una iglesia y quizás hay miembros no hay un miembro que no venga con libreta el domingo y todo lo que le enseña las cosas que son revelación de Dios en la palabra usted ve a los miembros escribiendo y usted ve a los miembros de la Biblia y hay una libreta llena de información que reciben porque lo que pasa es que el latino todo lo sabe son bien inteligentes bien bien llenos de conocimiento no tienen que escribir nada si no leen la Biblia porque no tienen que leerla ellos conocen la Biblia texto por texto de Génesis Apocalipsis texto por texto la conocen después quieren ser que predicadores quieren ser que profetas cállate la boca profeta loco ¿a quién? ¿de quién tú vas a ser predicador si tú no lees ni la Biblia? ¿qué tú vas a enseñar si tú no conoces a Dios? el ministerio no se forma de un día para otro ni de un año para otro llevo 40 años predicando y estoy viendo cosas en la Biblia que nunca las veía Millán una cosa como evangelista pues predicaba men y un texto y vamos para adelante vamos a romper orejas y narices y a jalar pelos y moños y tanta cosa había pero cuando Dios me acentó y me dijo no, no, no está quieto estás muy nervioso tú en el altar dando cantazos vente que te voy a enseñar come on follow me y me dijo te voy a enseñar a oír mi voz ahora vas a predicar lo que yo te diga aquí está dime a mi iglesia que yo la quiero llena de mi espíritu dile a todos los que vienen ahí y que se sientan en esos bancos que yo los quiero llen del espíritu dile a los líderes que yo los quiero llen del espíritu y que está lleno del espíritu ahora una hora todos los días no, eso no está lleno hay gente que ora y están vacíos del espíritu poca gente creo que hacen el dormir la gente creo que se acuerdan no llorar en casa se arodillan y se quedan a 5 minutos dormidos se comen 2 libras de ajos con la bichuera y a los 2 minutos no dicen peces monstruos peleando peces ladrando peleando con gato gente que ronca y se oyen al otro lado ahora si puede dale la mano que está a tu lado y te quiere llena te quiere lleno Dios creó al hombre para que viviera lleno del espíritu santo lleno de su presencia divina pecó y la perdió y envió a Cristo para que volviera y soplara en los seres humanos que Dios tanto ama soplara en ellos la presencia divina antes que Adán entrar a ejercer su posición antes que Adán entrar a ejercer su posición en el huerto de Dios Dios sopló en él y antes que los apóstoles salieran a predicar y a ejercer su posición ministerial dice la Biblia que Jesús sopló en ellos hay gente que quiere que tiene ministerio y no le ha pasado miren ni el soplío de un abanico por el lado yo tengo ministerio Dios yo tengo ministerio yo casca de batata lo que tú eres te dio el soplo en la nariz te dio te dio Dios un día con el soplo y no por el paprés porque Dios no tenía paprés acción tantas veces te ha caído bajo el unción y te ha caído al piso no me acuerdo una vez yo estaba tan tremendo bajo el unción y yo creía que yo era fuerte y me fui a parar y me fui de pecho al piso y me puso la pierna y darte quieto e infeliz te vas a levantar bajo mi poder quédate ahí hasta que yo te diga esto nos revela la gran necesidad de ser lleno del Espíritu cuando Dios sopla a Adán ese simbolismo tipología soplan en las primeras páginas de la Biblia Dios les revela a los seres humanos que los quiere lleno de su presencia pero Adán se cayó y estuvo caminando en pecado hasta los días de Cristo cuatro mil y pico de años son cuatro mil años caminando en pecado hasta que Cristo apareció y le dijo recibir mi espíritu y le dijo a los apóstoles recibir mi espíritu usted ve a la gente batallando ellos mismos y siempre en problemas y suben y bajan porque es que necesitan la llenura cuando tú tienes la llenura dentro de ti tú subes y no bajas tú subes y no bajas y peleas la batalla en los aires pero hay gente que te sube y baja y sube y baja una semana riva una semana riva una semana riva falta llenura falta adunción falta de poder falta de ser bautizado con el poder del Espíritu Santo los apóstoles subieron después del Pentecostés y nunca bajaron hasta murieron por Cristo es cuando el Espíritu llega a la vida del humano la vida divina o el poder del Espíritu lo llena de vida el Dios que sopló a Adán y sopló a los apóstoles se quiere hoy soplar a ti ¿cuántos quieren que Dios los sople? levanten la mano soplame Dios dile así Señor soplame Señor lléname de tu presencia por favor lléname que si tú me llenes de tu presencia todo este basurero que tengo en mi vida se va va a ser un hombre diferente una mujer diferente ¿se acuerdan? el pastor de cuatro años atrás ¿verdad? quizá en esta noche cuatro años estuvieras jalando de los pelos jalando de las moñas y cuantas cosas hay no, ahí viene a enseñarte viene a enseñarte que Dios te quiere lleno de su espíritu y después que tú te llenes del espíritu santo el espíritu santo te va a mostrar a ti todas las cosas que tú tienes que dejar porque what you need is the anointing what I need is the anointing lo que tú necesitas es la unción lo que la iglesia necesita es la unción lo que los pastores necesitan en los atales es la unción lo que los evangelistas necesitan es la unción lo que los maestros necesitan es la unción lo que los profetas necesitan es la unción número dos te voy a traer cuatro pastores más treinta madre casi media hora más de una media hora en ese tópico nada más clase re mi hermano pero hay una hay una revelación tremenda que le fue dada a Moisés Moisés va pastoreando las las ovejas de su suegro hetero te imaginas a Moisés y el mamitón imagínate lleno de un de un millonario allí en aquel tiempo y vaya Moisés y le pasan los amigos whatsapp vení whatsapp whatsapp baby y está en el whatsapp y de momento está de una docecita lejos y el whatsapp se le fue acabando una llamita encendía y la veía y luego aquella llamita de fuego se apoderó de todo el árbol y él miraba y no se caía una hoja seca quemada wow sabe lo que que tú enciendo un árbol enciendo un árbol y yo te mire me da 100 dólares si no se le cae una hoja pero si se le caen hojas tú me das 500 a mi no hay árbol encendido en fuego que las hojas no se le caigan pero este estaba encendido en fuego y no se le cae una hoja y eso le llamó la atención a Moisés me imagino que Moisés diría esto es revelación espérate que pasa aquí este árbol con este árbol me hago rico yo voy a los pueblos y me enciende el fuego y me hago millonarios con este árbol y Moisés siguió acercándose y acercándose y acercándose y cuando se fue acercando que él dijo voy a ir a ver esa gran visión y se fue acercando y dice que el ángel de Jehová estaba dentro de la salsa ardiendo dentro a Dios le gusta el fuego a Dios le gusta la guerra la batalla a Dios le gusta a los bravos parar en el pecho y tiró a los bocajivas y ahí estaba la salsa encendida en fuego y el ángel el ángel de Jehová Jesucristo dentro de ella y Moisés comenzó a ver oye hay una persona dentro de la salsa quien será quien será y cuando fue acercando oyó una voz que salió de allí y le dio Moisés 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 yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob ¿sabe lo que es? ¿es? ¿hay monos en el barrio? ¿sabe lo que usted vaya andando y se encuentra en el camino cuando estás tratando tiene que pararte algo te vas a parar a decir o hacer se le apareció el ángel de Dios la revelación teofánica de Jesucristo la revelación de Cristo se le apareció a Moisés la revelación de Génesis 3 se le apareció a Moisés el ángel del horno de Daniel se le apareció primero a Moisés el número 4 de Daniel se le apareció primero a Moisés ¿y sabe que número era? uno porque era solo él dentro de la salsa y se le apareció el ángel de Dios va en una salsa en una llama de fuego llama de fuego ¿por qué qué? Dios es fuego Dios no se manifiesta en el hielo ¿ah? Dios es fuego God is fire God is fire Dios es fuego Dios es fuego Dios es fuego su iglesia es fuego sus ministros son fuego quien no es fuego quien no arde como la salsa quien no arde como Jesús no es de Dios y vamos y vamos a decir que la salsa ardía pero no se consumía que no olvidemos que la salsa ardiendo es tipo del creyente la salsa ardiendo representaba Israel en Egipto y hoy la iglesia que está en la tierra hoy me representa a mí y a ti y estamos en la salsa ardiendo estamos en un mundo entregado a Satanás estamos viviendo en la nación más pagana que jamás haya existido Estados Unidos hoy es peor que la Rusia comunista porque Rusia no conocía a Dios Estados Unidos conoce a Dios la palabra la iglesia los mandamientos y los pisotea se presentó a Israel y se presenta a la iglesia de hoy el Dios que ardía en la salsa en el monte es el Dios que quiere arder en ti es el Dios que quiere arder sobre la iglesia es el Dios que quiere que los ministros ardan en el altar ministros sin fuego en los altares y como eso es lo que le gusta a la gente hoy en día ministros vacíos que no griten duro porque uno ya saca un grito y la gente se pone nerviosa se le sacuden los pichones que tienen dentro pero cuando consiguen esos muertos que están en los altares ese sí es buen ministro eso no se oye ni cuando predica ¿para qué yo quiero un ministro que no se oye? lo manden para el infierno ese ministro no se oye quiero un ministro que se oiga yo quiero un ministro que cuando grite arriba en el altar y habla en el altar mi corazón se bote abajo ¿qué me puede dar un muerto a mí? ¿qué me puede dar un difunto a mí? ¿qué me puede dar una funeraria a ti? ¿herón? nada un ciego no puede guiar otro ciego porque ambos se van donde? en el hoyo y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa al día en fuego y la salsa no se consumía notemos que Moisés vio Moisés vio el fuego en la salsa el fuego de Dios se ve la gente que están llena de Dios se conocen en la cara se les ve el fuego en la cara pero los que están muertos los que están vacíos también se les ve en esas caras ajojotas caras que parecen que están llenas de manchas de plátano caras muertas que no se ríen que lo que uno viene lo único que viene a la iglesia es decir que están enfermos los que están ejatados los que están ejatados por el diablo los que necesitan el poder de Dios en la vida los que necesitan la unción de Dios gente que los que vienen a la iglesia a dormir traen cuantos demonios ahí en la casa y los traen a acostarlos debajo de los bancos falta de poder falta de unción falta de llenura la gente llena de Dios no duermen en la iglesia una hora uno predicando y están y todos los que empiezan así alegres entonces sin el bando viendo malditas novelas esas endemoniadas y esos endemoniados viendo ay me salió de género espérate déjame salirme un minuto viendo esas malditas novelas viendo esos malditos programas en la casa están tres y cuatro horas ponen la televisión a las nueve de la mañana y son las tres y también la televisión y ahí no se duermen esas atadas esos vacíos esos vacíos de Dios falta de llenura lo que tiene la gente hoy en día puede ser que los que vienen a la iglesia a dormir puede ser que no pueden abrir la boca y alabar a Dios porque están vacíos de Dios están vacíos de Dios están vacíos de Dios están vacíos de Dios viven vacíos viven vacíos viven vacíos viven vacíos viven vacíos yo voy a ver si consigo cinco o seis camitas ponerlas abajo en el basement vendrése de ese choque dos milones que lo que diría no me da la iglesia cobrar el problema de treinta pesos mensuales vaya hasta dos mil abajo es lo que yo termino predicar porque es que lo más asqueroso delante y lo más degradante delante de Dios que se esté predicando la palabra y haya gente como el perro como el marano metiendo la cabeza debajo del banco nos vemos que Moisés dio el fuego en la salsa y se interesó en esta en esta visión en esta revelación cuando el humano no se interesa en lo de Dios no llega a la salsa pero cuando hay gente interesada en lo de Dios se acercan a la salsa se acercan a la salsa voy a ver porque aquella salsa arde y no se consume cuando la gente está llena de Dios se interesan por lo de Dios porque a la gente no le importa ayunas porque a la gente no le importa venir a la iglesia porque los líderes casi ni vienen a la iglesia porque están vacíos están ocupados por el diablo el diablo se los ha chupado con sorbeto las empierden del huerto se los ha chupado pero aquellos que están llenos de Dios el diablo le pone el sorbeto trae el sorbeto y dice no satán chupa tú le pone el sorbeto en la boca del diablo y le pone un campazo y satán se tiene que tragar el sorbeto con todo entonces lo que pasó en la salsa es la revelación del Pentecostés dice Hechos 2 y se le apareció en lenguas repartidas como de fuego se le apareció en lenguas repartidas como de fuego hello asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen salsa fuego hombre creación soplo espíritu salsa ardiendo revelación fuego divino porque lo que ardía en aquella salsa era el fuego divino si hubiese sido fuego natural las hojas secan pero cuando arde el fuego divino en la vida del creyente no hay hoja que se le caiga y puede estar pasando porque está pasando las hojas se mantienen intactas pero cuando no hay unción no se caen las hojas se queman hasta las raíces tres el tiempo termina tres la lámpara del tabernáculo Dios le dice a Moisés dile al pueblo dile al pueblo que te traigan aceite puro puro sin mezcla incorrupto incorruptible de olivas machacadas usted sabe que era las olivas machacadas representan a Cristo muriendo en la cruz para el alumbrado para que ardan continuamente las lámparas las lámparas tenían que arder siempre delante de Dios 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 las lámparas tenían que arder siempre no cuando me dé la gana a mí o cuando te dé la gana a ti o a ti o a ti todos los días tú tienes que arder delante de Dios las lámparas representan al creyente el aceite la llenura la unción el bautismo del Espíritu Santo si no había aceite en la lámpara no había llama de fuego aceite fuego no aceite ni humo ni humo y Dios le dijo a Moisés dile al pueblo que te traiga aceite de olivas machacadas aceite puro del bueno pues Dios no arde con cualquier cosa Dios arde con lo mejor y la iglesia no arde con cualquier cosa la iglesia no arde con corito la iglesia arde delante de Dios con el fuego del Espíritu en ella Dios Dios quería sus lámparas siempre cada vez que Dios miraba al tabernáculo desde el cielo las lámparas tenían que estar encendidas apáguenme todas las luces todas las luces todas ok cada vez que Dios miraba a la oscuridad del tabernáculo Dios tenía que ver la lámpara ardiendo cuando Dios miraba al tabernáculo Dios miraba la lámpara porque si la lámpara se apagaba esa era la condición sacerdotal y del pueblo cuando el pueblo vive vacío está oscura delante de Dios cuando salaba cuando el pueblo no tiene la unción del Espíritu Santo el pueblo está en tiniebla las familias están en tiniebla los hogares están en tiniebla las iglesias están en tiniebla los altares están en tiniebla pongan las luces ahora en esta hora las lámparas tenían que estar siempre llenas de aceite oh Lord help me have mercy have mercy dios milo las lámparas tenían que estar siempre llenas de aceite porque si había aceite siempre habría llama encendida en el tabernáculo si había aceite siempre habría una llama una llama encendida en el hogar si había aceite siempre habría una llama encendida en la oración pero si no había aceite en la lámpara del tabernáculo quería decir que aquel pueblo estaba apagado muerto y revelado contra Dios y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada prealumbrado para hacer arder continuamente las lámparas el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua vida antes bien ser lleno del Espíritu Santo como lámparas como lámparas Dios te bendiga Dios te guarde démele un aplauso fuerte a Cristo fuerte un aplauso ¡Gracias!